Chévere, qué chévere, qué chévere Y esto es un éxito de Jesús Álvarez Allí en Aquilpa Guerrero Se fue, se fue por amor Y yo acepté el dolor Pensando que ibas a regresar Pensando que iba a mejorar Pensando que iba a cambiar Pensando que ibas a regresar Pensando que iba a mejorar Pensando, pensando, pensando Ángel, cuídala Ángel, regrésala No sabía que iba a sufrir No sabía que iba a llorar No sabía que iba a extrañar Ángel, cuídala Ángel, regrésala Me hacen falta sus caricias al amanecer Sus palabras dulces al atardecer Me hacen falta, me hacen falta Ángel, cuídala Ángel, regrésala La brisa es una pared Y nuestro amor es más fuerte Lo ves, por favor piensa en poder Ángel, cuídala Ángel, cuídala Ángel, regrésala Y escúchala Juan, Snoopy, Barrera Hasta San Andrés Mixquik Publicidades El Simba I am Potichan Y todos los villanotes del sabor Y como goza Mario El famoso Miki I am Brooklyn Mi Uchor Se fue Se fue Se fue por amor Y yo Acerqué el dolor Pensando que ibas a regresar Pensando que iba a mejorar Pensando que iba a cambiar Pensando que ibas a regresar Pensando que iba a mejorar Pensando, pensando, pensando Ángel, cuídala, ángel, regrésala No sabía que iba a sufrir, no sabía que iba a llorar No sabía que iba a extrañar Ángel, cuídala, ángel, regrésala Me hacen falta sus caricias al amanecer Sus palabras dulces al atardecer Me hacen falta, me hacen falta Ángel, cuídala, ángel, regrésala La brisa es una pared, y nuestro amor es más fuerte Lo ves, por favor piensa en volver Ángel, cuídala, ángel, regrésala Goza, Jenny Duran, ahí en Xochi Y todas las villanas del sabor Lo ves, por favor piensa en volver